... Bienvenidos queridos espectadores de nuevos aquí a este pueblo abierto... ...esta mesa que abrimos cada semana con la intención de saber qué pasa... ...que sucede en nuestros municipios con un poco más de profundidad... ...que es lo que nos traen a diario nuestros compañeros de los servicios informativos... ...estamos ya adentrándonos en este mes de julio... ...con muchísimo calor en nuestra comarca de la sierra... ...tratando de recuperar esa normalidad... ...pero seguimos pendientes de todo lo que sucede como decimos en nuestros pueblos... ...este año parece que no hay ni periodo vacacionales en los sitios... ...poco a poco habrá que ir volviendo a la normalidad también en eso... ...y se irá notando, hay administraciones que van a un ritmo y otras a otros... ...pero habrá que ver cómo se va notando como decimos en los próximos días todo esto... ...yo quería hacer una puntualización como responsable de Canal Sierra de Cali... ...al comenzar... ...porque nos han llegado muchas consultas... ...y yo quería aclarar una cosita que no tiene nada que ver con la dinámica de este programa... ...pero que aprovecho yo este espacio que es en el que ahora mismo participo activamente... ...para aclararlo... ...Ubrique, Unión Deportiva, Puerto Real, el pasado fin de semana... ...se pudo ver el partido en toda la provincia... ...o en buena parte de la provincia... ...se pudo ver en algunas plataformas digitales que se colapsaron... ...que fueron un desastre, las de la Federación Andaluza de Fútbol... ...pero no se pudo ver el partido en Ubrique... ...y nosotros llevamos pues desde que se supo que ese partido iba a celebrarse... ...intentando poderlo transmitir, retransmitir desde esta casa... ...para que se pudiera ver en toda la sierra... ...toda la parte de nosotros llegamos de la Sierra de Cali... ...pero sobre todo en Ubrique que es donde había especial interés... ...hablamos con el equipo... ...mucha gente que nos ha intentado ayudar... ...pero no ha sido posible, no fue posible... ...los derechos pertenecían a la Federación... ...la Federación los tenía vendidos a Onda Cádiz... ...Federación Dinero Público, Onda Cádiz Dinero Público... ...pero ellos se lo vendieron a una empresa también... ...para que los explotara entre comillas, para que los utilizara... ...y no tuvieron en cuenta nuestro interés... ...nosotros lo teníamos por la Rubrique... ...y ni siquiera se nos hizo una oferta... ...con lo cual pues nos quedamos pues... ...fútbol moderno, dinero... ...así que no se nos pidió dinero tampoco... ...no pudimos decir que no a ninguna oferta económica... ...simplemente se nos dijo que no, que no... ...que eso ya estaba cubierto para toda la provincia... ...y toda la provincia no era Urique... ...ya está, dinero público... ...en algunos medios de comunicación... ...pero eso es lo que es... ...dicho eso, que claro que no es que nosotros... ...no hayamos querido retransmitirlo... ...todo lo contrario, nosotros teníamos el interés de llevarlo... ...y hemos hecho todos los esfuerzos posibles... ...pasamos esa página... ...y vamos a comenzar... ...hablando de hoy, de un municipio... ...en concreto de Villamartín... ...tenemos a su alcalde con nosotros... ...Juan Luis Morales, bienvenido alcalde... ...gracias Antonio, buenas noches... ...y calurosa noche... ...y calurosa y calurosa... ...en materia deportiva Villamartín... ...estrena creo que incluso presidente... ...la Unión Deportiva Villamartín... ...proyecto, directiva... ...o sea que también vamos a tener equipo ahí... ...se han renovado los órganos... ...hay una nueva directiva... ...y bueno, coinciden... ...algunos de los miembros de la nueva directiva... ...coinciden con la anterior directiva... ...con lo cual le darán continuidad al proyecto... ...pero hay un nuevo presidente... ...y un nuevo responsable... ...para esta temporada nueva... ...esperemos y desearemos que... ...que vaya lo mejor posible evidentemente. Ya que hemos comenzado hablando de fútbol... ...hacíamos ahí ese apunte... ...porque se me venía a la mente... ...bueno alcalde, la vuelta a la normalidad... ...unos municipios más que otros... ...Villamartín, no sé cómo se encuentra... ...en esa vuelta a la normalidad... ...administrativamente hablando... ...el ayuntamiento... ...en cuanto a su funcionamiento... ...no sé cómo está ahí... ...si ya al 100% o ahí acostumbrándose. Al 100% no, porque hay algunos servicios... ...que siguen todavía frenados... ...sobre todo aquellos que dependen... ...de otras administraciones distintas del ayuntamiento... ...y que poco a poco van mandando protocolos... ...de incorporación... ...y protocolos de cómo hacerlo con ese tipo de servicios... ...con el Orienta, con la lumboteca... ...que nos van diciendo y vamos incorporando poco a poco... ...en lo que depende de nosotros del ayuntamiento... ...ahí tengo que decir que hemos... ...todo el ayuntamiento, los trabajadores... ...hemos sido muy responsables, han sido valientes... ...hemos dado un paso al frente... ...y yo creo que Villamartín es uno de los pocos ayuntamientos... ...que ha estado a pie de cañón... ...ayudándole a los vecinos en estas situaciones... ...tan difíciles y tan complicadas... ...ofreciéndoles la posibilidad de las firmas digitales... ...ofreciéndoles las ayudas sociales de forma presencial... ...temas de licencia de obra... ...cualquier cosa que necesitaban... ...se ha podido atender a los vecinos... ...con las debidas cautelas, con las debidas precauciones... ...a que todas aquellas que somos capaces de imaginar y plasmar... ...pero si hemos dado un paso al frente en ese sentido... ...porque la administración local es la administración del vecino... ...es la que ayuda al vecino, la primera que hay, la de choque... ...la que recoge todas las inquietudes, todas las necesidades... ...de los vecinos, les corresponda o no... ...con lo cual es el primer... ...lo primero que en esta sociedad nueva... ...tiene que dar un paso hacia el frente... ...para estar a la altura del ciudadano... ...y prácticamente en todo el confinamiento... ...salvo la parte más estricta... ...hemos mantenido y hemos dotado con servicios mínimos... ...el ayuntamiento y eso ha supuesto un esfuerzo... ...no solamente físico sino mental... ...o sea un esfuerzo de lo que los trabajadores han dicho... ...no venga yo soy trabajador del ayuntamiento... ...yo soy un funcionario público... ...yo voy a estar aquí al servicio de la gente... ...y la verdad es que estoy orgulloso de cómo hemos sido capaces... ...de sostener la vida del ayuntamiento... ...para que los vecinos no se vean mermados... ...por culpa de la actividad pública. Hay intentos de vuelta a la normalidad en todo... ...y Villamartín también está dando pasos en ese sentido... ...ahora los analizaremos... ...en esa atención al ciudadano... ...lo que se ha disparado... ...lo analizábamos hace un tiempo aquí en esta misma mesa... ...entre alcaldes y demás... ...supongo que la situación seguirá siendo la misma unas semanas después... ...lo que se ha disparado es la petición de ayudas... ...por parte de los vecinos ¿no? ...la crisis... ...está subiendo de forma gradual... ...pos COVID económica se nota... ...está subiendo de forma gradual... ...y no se estanca y no baja... ...entiendo, como ya se analiza en distintos sitios... ...que desde aquí hasta fin de año... ...o hasta la primavera del año que viene... ...vamos a tener una curva que va a ir creciendo en demanda social... ...con problemas de distintos tipos... ...que a priori hemos sentado las bases... ...para poder responder en la medida de las posibilidades... ...que un ayuntamiento tiene... ...pero entendemos, preveemos... ...y así viene ocurriendo por los datos que tenemos... ...que la demanda va creciendo poco a poco... ...que se van incorporando familias nuevas con necesidades... ...nosotros todas las semanas realizamos una junta de gobierno... ...no hemos dejado de hacerla en todo el periodo del tiempo del COVID... ...y lo que hacemos es... ...todas las semanas para intentar agilizar las ayudas... ...para que nadie se vea afectado... ...por problemas de corte de luz... ...o problemas de suministros de agua... ...o alquileres, o medicinas... ...o cuestiones de este tipo ¿no?... ...y se observan en los datos... ...se observan las resoluciones que vamos marcando... ...que van apareciendo nombres nuevos... ...de personas que nunca han sido usuarias... ...de los servicios sociales... ...y que si requieren de un empujoncito... ...de una ayuda y que va subiendo... ...hasta dónde va a llegar... ...pues esperemos que no suba mucho... ...esperemos que sea una subida muy contenida... ...pero si es verdad que los datos... ...lo que nos indican es que el segundo semestre del año... ...no va a ser bueno... ...o al menos no preveemos que vayan a bajar en esa demanda... ...si no más bien al contrario... ...abrá una subida, más fuerte o menos fuerte... ...pero la esperamos continuar hasta el fin de año. ...se está haciendo mucho hincapié desde el gobierno central... ...en esos planes de apoyo, de ayuda a las familias... ...¿lo está notando el ayuntamiento... ...que se trata de llegar a esas ayudas... ...que esas ayudas llegan... ...que esas... ...o al final... ...al final el colchón es el colchón... ...el golpe se lo lleva el ayuntamiento... ...nunca hay oxígeno bastante desde... ...desde otras administraciones... ...para que el colchón soporte... ...el peso que le cae de la sociedad ¿no?... ...es cierto que ha habido administraciones... ...por ejemplo la Diputación... ...si ha hecho un esfuerzo importante... ...en este tiempo de COVID... ...para todos los municipios de la provincia de Cádiz... ...que eso nos ha dado una cantidad de oxígeno estupenda... ...y lo que se ha hecho... ...hay que aplaudirlo... ...porque es justo reconocerlo... ...luego por parte de la Junta de Andalucía... ...lo que ha venido es un plan de choque de empleo... ...que viene minorado con respecto al anterior... ...con lo cual no va a ayudar... ...más de lo que ayudó el anterior... ...sino será más timorato... ...en menor, con menor cuantía... ...para todos los municipios... ...y por parte del Estado... ...llegó una transferencia... ...de la participación en los ingresos del Estado... ...que se articuló a través de la misma Diputación... ...que la Diputación... ...pudiendo haber hecho uso de ella... ...no hizo uso y la transfirió íntegramente... ...a los ayuntamientos... ...y bueno, son ayudas que te ayudan... ...y que te alivian... ...pero con eso no salvamos... ...tan siquiera uno de los doce meses... ...al final es el ayuntamiento... ...el que tiene que chocar... ...y el que tiene que... ...afrontar esos retos ¿no?... ...volvemos a lo de siempre ¿no?... ...mucho municipalismo... ...en cuanto a la atención al vecino... ...poco municipalismo... ...en cuanto a fiscalidad... ...en cuanto a recursos... ...la financiación de los ayuntamientos... ...en esta democracia nuestra... ...es un... ...un debate continuo... ... alargado en el tiempo... ...y ya empieza a ser una cuestión... ...de chiste o de risa... ...porque desde la Administración Central... ...continuamente se abren debates... ...de la financiación autonómica... ...de la financiación del Estado... ...pero aquí nunca nadie habla... ...de la financiación de las administraciones locales... ...si bien somos... ...el conjunto de todas las administraciones locales... ...de todos los ayuntamientos... ...los que han conseguido... ...que España tenga unos datos de déficit... ...razonables... ...y somos las que conseguimos... ...que los vecinos puedan tener atenciones... ...pero sin embargo... ...al ser 8.000 municipios... ...no hay un ente... ...que tenga la fuerza suficiente... ...como plantarle cara al Estado... ...y hablar verdaderamente... ...de los euros que tienen que ir... ...a la Administración local... ...para prestar un mejor servicio... ...como los ayuntamientos carecemos... ...de ese ente que nos aúne... ...porque la Federación Española de Municipios... ...es cierto que nos aúna... ...pero por algunas razones... ...que posiblemente sean políticas... ...pues no consigue tener una fuerza reivindicativa... ...suficiente... ...como para que se plantee en serio... ...una refinanciación... ...o una financiación correcta... ...de las administraciones locales... ...esa es una... ...desde que yo estaba en la facultad... ...y se hablaban cosas parecidas a estas... ...es una demanda continua... ...han pasado ya 30 años... ...y seguimos con la misma... ...que da igual que esté en Madrid... ...no importa quién gobierne en Madrid... ...porque... ...a lo mejor sí sucede... ...porque los 8.000... ...o buena parte de los 8.000... ...no se van a poner de acuerdo... ...para plantarse en Madrid... ...la llave del ayuntamiento y decirle... ...ojalá tuviéramos 8.000 alcaldes en Madrid... ...con el bastoncito en alto... ...pidiendo ayuda para los ayuntamientos... ...de decirle... ...toma, abrilo usted de mañana... ...cuando llega a ese... ...ese extremo... ...pues entra en juego la política... ...entra en juego los partidos políticos... ...y se pierde la unidad... ...claro, de los 8.000 se cae... ...la mitad donde gobierne el que está gobernando... ...la mitad... ...pero sí que es verdad que parece evidente... ...que hay un problema... ...es... ...es evidente... ...todo el mundo es consciente... ...todo el mundo lo sabe... ...todos... ...reconocen la necesidad de retomar ese tema... ...pero nunca lo hace nadie... ...pasa un poco como cuando esos partidos políticos... ...que están en la oposición... ...que siempre dicen que hay que modificar la ley electoral... ...porque la ley electoral no es justa... ...todos sabemos que no es justa... ...todos sabemos que no está repartida... ...pero... ...cuando al que le llega a gobernar... ...le toca modificar la ley... ...y dice... ...ahora que me beneficio a mí... ...ahora no la cambio... ...entonces estamos siempre en un ciclo... ...en un bucle... ...del cual no se sale nunca... ...por intereses partidistas... ...que no terminan de... ...de ceder en generosidad... ...para que se hagan las cosas de una forma más razonable ¿no? ...es que eso de la ley electoral... ...al final mi voto... ...vale como... ...como un cuarto del de Ávila... ...una persona de Ávila tiene cuatro veces más poder con su voto que tú... ...yo ocupo espacio... ...no será por espacio... ...a lo ancho ocupo... ...pero aún así es verdad... ...que nuestro voto... ...pues se reduce sobre todo en comunidades como la nuestra... ...que tenemos una población... ...que es la mayoritaria en España... ...claro... ...uncia tiene más de ocho millones de habitantes... ...y no hay ninguna que tenga tantos como nosotros... ...creo que... ...nos falta como... ...muy poquitos habitantes más... ...no sé si eran 25 o 30 mil habitantes más... ...muy pocos más... ...para ser exactamente igual que Portugal... ...o sea que somos... ...en el número gordo, en el golpe... ...somos tan grande como Portugal... ...que es un estado... ...que al final... ...parece que las cosas se definen... ...en función de lo mal que nos vaya a los andaluces... ...o de lo mal que creemos que nos vaya... ...a los andaluces... ...no hombre es que hay que priorizar... ...o equilibrar... ...el que tiene menos población... ...bueno sí... ...pero al final el que tiene 25 mil... ...resulta que pesa más que el que tiene... ...8 millones y hombre... ...donde viven 8 millones... ...también tendremos algo que decir... ...digo yo, ¿no?... ...pero bueno... ...hombre... ...la democracia tiene que garantizar... ...que las minorías tengan voz... ...claro, está claro... ...pero la ley... ...una cosa es una conexión... ...no está en eso ahora mismo... ...está muy desfasada... ...porque ya no es que se garantice... ...que las minorías tengan voz... ...sino que lo que está habiendo... ...es un agravio comparativo muy importante... ...como hasta el punto de que una persona en Ávila... ...tiene cuatro veces más poderes con su voto... ...que nosotros... ...y eso no es... ...eso no es compatibilizar... ...eso no es compensar... ...eso es desproporcionar... ...claro... ...que hay un partido con 8 mil... ...10 mil votos... ...tiene la sartén cogida por el banco... ...en toda España... ...correcto... ...y hay otros partidos que con un cuarto millón de votos... ...ni han olido... ...no tienen nada... ...ni han olido el Parlamento... ...o sea que... ...una cosa es... ...y otra cosa es... ...hay que establecer mecanismos de compensación... ...que permitan que la proporcionalidad del pensamiento de la población... ...llegue a las cámaras... ...a la Cámara del Congreso de los Diputados y a la Cámara del Senado... ...que al fin y al cabo es donde hay que... ...donde hay que tener representación. Bueno... ...Villamartín... ...además de otras muchas cosas... ...volviendo al municipio... ...el centro sanitario de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...no sé si eso... ...hace que se haya vivido esta situación que ha pasado... ...de una forma especial... ...no sé también cómo hace eso que se... ...que se viva desde el municipio... ...esas posibilidades de rebrote... ...porque claro... ...si el miedo del municipio al principio de la pandemia... ...y ahora a lo mejor... ...tal vez no lo detengamos... ...pero puede que vuelva... ...en cuanto se escuche algo en cualquier sitio... ...siempre hay el temor... ...bueno a Villamartín llega... ...porque Villamartín... ...se trasladan los enfermos de otros pueblos... ...no sé cómo se vive desde el municipio... ...ese centro sobre todo en este caso... ...en cuanto a la sanidad... ...no hemos notado una... ...ninguna situación que nos haga pensar... ...como un hecho diferencial... ...el tema ese... ...pero sí está claro que... ...si entre todos los 19 municipios de la Sierra de Cádiz... ...te dicen... ...elige uno que sea un cruce de camino... ...o el que más cruce de camino... ...y el que más movilidad de gente pueda tener... ...pues evidentemente es Villamartín... ...donde cuanta más movilidad de personas haya... ...más probabilidad de que existan casos de COVID... ...sin embargo... ...en lo que hemos pasado hasta la fecha... ...pues Villamartín se ha sostenido un número de afectados... ...muy prudente, muy bajito... ...como con toda la Sierra de Cádiz... ...y con casos de enfermos muy bajos también... ...y tenemos solamente un caso de fallecimiento... ...que además todavía no sabemos de dónde nos viene... ...por estas cosas de la contabilidad... ...que tan extraña que hay en la Junta... ...porque sabemos que cuando se... ...se dijo que había fallecido una persona en Villamartín... ...allí no había muerto nadie... ...allí no había muerto nadie... ...pero bueno puede ser que fuese alguien... ...que estuviera censado en Villamartín... ...y viviera en Barcelona... ...Donsa Sebastián... ...donsa Sebastián, bueno no lo sabemos ¿no?... ...un lugar... ...a los efectos finales tampoco eso... ...de una vital importancia... ...porque lo que tenemos que hacer entre todos... ...es luchar y ser conscientes... ...de lo que tenemos entre manos ¿no?... ...es cierto que los traslados a Villamartín... ...al tener el hospital de referencia... ...para la comarca de la Sierra de Cádiz... ...pues evidentemente cualquier enfermo... ...que requiera de atención sanitaria de ese nivel... ...pues evidentemente tiene que ir a Villamartín... ...pero eso en la población... ...no se ha visto afectada... ...porque el enfermo llega al hospital... ...está aislado en el hospital... ...el hospital ha establecido sus protocolos... ...que me constan que han funcionado perfectamente... ...y eso no ha supuesto ninguna línea de contagio... ...ni mucho menos... ...ni de una posible pía que preocupe a la población... ...ni mucho menos... ...entre otras cosas porque entiendo que se han hecho las cosas... ...razonablemente bien ¿no?... ...como los posibles fallos que haya habido evidentemente... ...pero se han hecho las cosas razonablemente bien... ...y con compromiso firme por parte de los sanitarios... ...que han tenido que estar en primera línea ¿no?... ...y a mí me gusta recalcar en aquellos sanitarios... ...que han tenido que estar en primera línea... ...que serán un 10% un 15% un 20%... ...del total de los sanitarios... ...pero los que han tenido que estar en primera línea... ...esos han sido muy conscientes de lo que tenían entre manos... ...y lo han hecho en el caso de Villanartín... ...yo entiendo que bastante bien y hay que felicitarlos... ...pero por lo demás no tenemos graves problemas... ...ahora en esta nueva situación que estamos viviendo... ...en la que los confinamientos no se van a producir de forma masiva... ...sino solamente de forma localizada allí donde haya burbujas... ...o yo le llamo también champiñones ¿no?... ...donde surja un problema... ...pues evidentemente yo creo que ahí se juega ahora mucho con la aleatoriedad... ...de los movimientos que hay entre personas... ...ya el turismo ha llegado a la provincia de Cádiz... ...eso provoca que venga gente de toda España... ...incluso del extranjero... ...¿se puede producir un brote?... ...pues evidentemente... ...yo creo que... ...¿quién se le iba a decir a los trabajadores, a los jornaleros del campo de Lleida... ...¿quién le iba a decir que iban a tener ese problema?... ...o a los de Galicia en Lugo... ...pero son cosas que pueden ocurrir... ...y pueden ocurrir en Villanartín... ...o pueden ocurrir en Bilbao... ...o pueden ocurrir en Ciudad Real o en Valencia... ...allí donde ocurra... ...lo que hay que estar es atento y preparado... ...y actuar cuando llegue el momento... ...no podemos pensar que no va a ocurrir... ...claro, no podemos pensar que no va a ocurrir... ...porque sabemos positivamente que sí va a ocurrir... ...lo que no sabemos es dónde... ...y lo que sí que tenemos que estar es preparados... ...para que cuando ocurra podamos actuar... ...por lo demás, pues intentar quedarle al resto de la vida... ...al resto de nuestra sociedad... ...tenemos que intentar recuperar la normalidad... ...dentro de estas limitaciones que nos marca la pandemia... ...la normalidad en todo tipo de relaciones... ...de actividades económicas, de actividades sociales... ...y de todo... ...pero claro, siempre sabiendo que a nuestra actividad... ...le hemos puesto unos corchetes... ...y los corchetes han limitado un poquito las cosas... ...y lo que tenemos que tener es seriedad y respeto... ...hacerlo de esa forma... ...y por lo demás, pues intentar... ...dentro de esa limitación que hay... ...intentar abrir el abanico lo máximo posible. Entiendo que ahí encaja... ...las noticias de los últimos días de... ...Villamartín va a tener romería... ...Villamartín va a tener feria... ...lo que yo he hablado personalmente con el alcalde... ...no encaja del todo con una afirmación tan categórica de un lado... ...ni de la otra. A nadie se le escapa... ...es que esto es... ...es muy fácil de entender que además... ...yo creo que está un poco a poco que lo reflexione cada uno... ...está en el sentimiento de cada uno, ¿no?... ...o sea, romería evidentemente como la conocemos... ...de estos últimos 50 años no, no es posible tenerla... ...no es posible montar carrozas... ...no es posible hacer esa fiesta de peregrinación... ...que hacíamos a la ermita del santuario de la vida en la montaña... ...o sea, eso no puede ser... ...pero tampoco podemos permitir que la pandemia nos pase por encima... ...quitándonos nuestro arraigo y nuestras costumbres... ...si yo en romería siempre iba con mis primos, mi familia... ...cuatro amigos y nos veíamos y nos juntamos para... ...para conmemorar ese día y para ir al santuario... ...pues este año no podremos hacer eso... ...pero podremos hacer otra cosa... ...en alguna de nuestras casas con los familiares... ...con nuestros amigos... ...o quedando para comer en algún restaurante, en algún bar... ...en cualquier sitio... ...pero tenemos que acordarnos que ese día... ...el día 8 de septiembre es nuestra romería... ...y de alguna forma que otra tenemos que tener en nuestra mente... ...que estamos celebrando la romería... ...¿de qué forma? ...pues cada uno tendrá que buscarse la forma posible... ...en su ámbito, en su familia... ...en su burbuga familiar... ...pero que no pase desapercibida... ...que todos tengamos ese día en mente... ...que hoy era el día de romería. No se suspende la romería... ...sino la peregrinación... ...lo que se suele hacer en torno a ese día... ...pero ahora hay que vivirla cada uno como pueda. De otra forma, distinta... ...lo que no podemos permitir es que nos pase... ...como si no hubiese ocurrido nada. Esto es como el cadista... ...enhorabuena a todos los cadistas... ...entre los que nos incluimos por supuesto... ...no celebre que el Cádiz vuelva primera después de 15 años... ...toma que no lo voy a celebrar... ...me voy a tomar un par de cerveza con mi colega... ...en el bar de la esquina... ...puedes celebrarlo así... ...lo que no te puede ir... ...a la puerta del estadio con 5.000 personas... ...donde había 17.000 personas al estar... ...exacto, exacto, exacto, exacto... ...al final lo que ha hecho la gente en su casa antes de todo esto... ...que si podemos programar alguna actividad... ...en torno a la romería... ...todas las actividades que se organizen... ...evidentemente se harán con los debidos condicionantes sanitarios... ...pero que si podemos organizar alguna cosa... ...pues nosotros que la voluntad es hacerlo... ...para que no nos pase el COVID por encima... ...y olvidemos que el día 8 de septiembre... ...es el día que nos acordamos de la Virgen de las Montañas... ...mucho menos en Villamartín... ...donde todo el mundo... ...o el 95% o el 98%... ...es unánime en el sentimiento... ...y en la devoción que tienen con la Virgen de las Montañas... ...con la feria 3 cuartos de lo mismo... ...en el recinto ferial no va a haber caseta... ...no va a haber cacharrito... ...no va a haber caseta municipal... ...pues evidentemente que no, es que es imposible... ...no podemos hacer una congregación de 5.000 personas... ...en el recinto ferial... ...pero si podremos dotar otras actividades... ...en las distintas barriadas del pueblo... ...de forma localizada... ...que si en la Coronación, que si en Matreras... ...que si en el Cerro Pedrito... ...en distintos sitios... ...donde se puedan organizar algunas actividades... ...donde se puedan adornar los balcones... ...potenciar el adorno de los balcones... ...potenciar que los bares también tengan un cierto adorno... ...en sus puertas... ...para que se sepa que es feria... ...exactamente... ...y que no nos pase la cosa por encima... ...y nos quite el arraigo nuestro... ...evidentemente que no vamos a poder ir al recinto ferial... ...tal y como lo conocemos... ...y a lo mejor no se va a vestir nadie de Faraday... ...pero bueno, por lo mejor sí... ...pero evitando eso... ...sabiendo que ahí no han puesto la pandemia... ...no han puesto esos límites, esos corchetes... ...pero dentro de eso... ...tenemos que intentar recordar que estos eran los días de nuestra feria... ...y si estos son los días de nuestra feria... ...por qué no había ido con un amigo mío... ...o con mi grupo de la caseta... ...por qué no había ido una noche a celebrar una cena... ...con ellos conmemorados... ...para saber que estamos en los días de feria... ...al final yo me sentaba con ocho en la cena... ...que sí, que tenía ocho al lado, otro al lado... ...y estábamos toda la caseta allí... ...bueno, pues ahora a lo mejor nos vamos a dividir en grupos de ocho... ...vamos a ir a los bares del pueblo Sería... ...y si el ayuntamiento podemos potenciar determinadas actividades... ...que se darán a conocer en su debido momento... ...que sanitariamente sean posibles... ...para que no se nos olvide... ...sobre todo para que no se nos olvide... ...porque yo creo que es muy importante en la sociedad... ...mantener la identidad... ...nuestra identidad de pueblo... ...nuestra identidad de nuestras costumbres... ...y esto yo lo que pretendo es... ...en última instancia es mantener la identidad... ...y la costumbre... ...y para que un chaval de siete años... ...sepa que en esa fecha es la feria... ...y sepa que en esa fecha es la romería... ...y que no se crea que esto es una cosa que va y viene... ...ahora estamos en unas circunstancias especiales... ...y tendrá que ser de una forma distinta y especial... ...y de luego no se parecerá absolutamente en nada... ...porque es imposible a lo que conocemos... ...pero sí que... ...que cuando el día 22 de septiembre salga alguien en la calle... ...pues pueda haber un balcón adornado... ...pues pueda haber un bar adornado... ...y pues decir... ...estamos en feria... ...estamos en feria... ...simplemente eso... ...mantener... ...mantener que el COVID no nos robe nuestra identidad... ...y en romería entiendo que habrá sus oficios religiosos... ...sus temas religiosos... ...los que corresponden que organice la hermandad con la parroquia... ...claro... ...sólo que también habrá medidas... ...no veremos esa a lo mejor... ...esa ermita como se ha visto otros años... ...abarrotada de gente... ...la misa del romero en la ermita... ...cuando llegaba el cortejo de las carrozas... ...pues podía reunir... ...mil personas dentro del santuario... ...pues evidentemente el sostenimiento es imposible... ...es imposible... ...no va a ocurrir... ...pero entiendo yo que la parroquia pues articulará... ...no sé... ...dos, tres, cuatro misas... ...las que sean necesarias... ...para que aquellas personas que quieran puedan ir a visitar... ...a la Virgen de las Montañas... ...con los debidos condicionantes sanitarios... ...si hay que estar un metro y medio... ...pues como están ahora mismo... ...que todos más o menos hemos visitado... ...por una razón o por otra hemos visitado la iglesia... ...uno ve que hay banquitos... ...los que aquí te puedes sentar... ...aquí no, aquí no... ...te te deten a la entrada... ...pues evidentemente yo entiendo que casi seguro... ...que la parroquia pues articulará... ...y la hermandad articulará ese tipo de... ...para que no se pierda tampoco la costumbre... ...para que no se pierda tampoco y se pueda conmemorar... ...lo que hay que pretender es eso... ...es que no se pierdan... ...que no nos pase esto por encima... ...y ya seamos otra cosa completamente distinta... ...porque esto habrá que superarlo... ...y esto habrá que superarlo... ...y superarlo para que nosotros sigamos siendo... ...los mismos con los nuevos condicionantes que nos impongan... ...claro está, queda aclarada esa cuestión... ...si no ahora la remarcaremos... ...pero eso sí, vamos a hacer una pausa... ...para la publicidad y a la vuelta... ...seguimos hablando de Villamartín, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ...